moipo Muy buenas a todos, y bienvenidos otra vez a StarT恥, vale, iba a decir Minecraft Madre mía, a ver si me quito ya la costumbre y a ver si creo algo de Minecraft que, ya va tocando Bueno, te la voy a sacar estas maravillosas Cauliflowers.. Buenas y le pego con el pico, y lo destruo V ********* No me ha hecho ni puñetera gracia, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ay, en fin. Pues nada, como veis, vamos a empezar recogiendo, ¿no? Ok, como veis. Lo que no sé es... ¿Qué plantar ahora? Tendría que plantar algo. O debería plantar algo más bien. Pero, ¿qué punto? ¿Cuánto para sí mismo? ¿Por quitarme la encima rápido? ¿O planto alguna cosilla nueva? ¿Temos alguna cosa que plantar? Me queda una semilla de coliflor. Tardan 12 días en salir. Estamos a día... Es que no me da tiempo a plantar nada. Bueno, nada no. O sea, si me da tiempo a plantar alguna cosilla, pero... Las coliflores no llegarían a salir. Entonces, ¿hasta qué punto me merece la pena? Y esto... Y la esperanza también la vendemos. Y la pierna no la guardamos. Parsnip, que crece relativamente rápido. ¡Ay, paga! Esto no lo tengo regado. Lo regué el último día. Yo creo que se me olvidó. A ver... Las fresas. Podremos pensar en plantarlas, pero... Luego, ¿dónde están las fresas? Aquí... No. Aquí no. Eh... No. ¿Y aquí? Aquí están. Tardan 8 días. Y luego cada 4. O sea, que en 12 días tendríamos cosecha. O sea, que solo tendríamos una. Casi prefiero guardarme las 32 de estas para la temporada que viene. Para plantarlas desde el día 1. Me dijiste también que tenía... ¿Dónde tenía huevos? No tenía un par de huevos. Porque es que lo leí por ahí. Y me lo comentaste... No, o sea, aquí en el frío no tengo ya huevos. Tengo los... La comida ya preparada. Pero huevo y tesno. Huevo y tesno. Eh... Vale, vamos a... Vamos a regar esto. No he regado. Ahí está. No tendría que haber regado tanto. Pero bueno, ahí está. Se me va a olvidar regar... Esto más de una vez, por desgracia. Pero bueno, a ver si conseguimos que crezca. Tiririn, tiririn. Tiririn, tiririn. Tiririn, tiririn, tiririn. Tiririn, tiririn, tiririn. Tiririn, tiririn. Tenemos un puerro. Y ahora mismo vamos a tener lechezica fresca. Y XL, además. Ha dado una cantidad ahí importante la vacía. Vale, pues... No sé. No sé. No sé. Vale, vamos a... Dejar esto. Esto no hace falta de lo pillemos. Porque hay. Porque no han tenido que comer de ahí. Por fortuna. Mira, un par de juguetes. Ay, no sale la gallina negra esta. Aquí. En la mar. Tiririn. 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 Vamos a vender esto también. Y bueno. Y bueno. Pillaremos también esto. Y lo vendemos. Y esto también lo podemos vender. Y... Que sé. Algo tendremos que hacer. Seguramente. ¿Qué hacemos? A ver, mi intención sería ir a la mina. Pero es que me parten la cara fuertemente. No me apetece. Vamos a vender esto y esto. Y las esencias de oscuridad también. Y bueno. Vamos a quedarnos el resto. Y punto. A ver. Si no recuerdo mal. Yo quería mejorar cositas. Así que. Como quería mejorar cositas. Necesitamos madera. Necesitamos piedra. Necesitamos todos esos recursos. Que me cuesta tanto conseguir. Así que. La piedra es fácil. Porque se consigue la mina. Pero. La madera es más complicada. En este entorno. Lo cual es. Alto raro. Porque no debería ser así. Debería ser justo al revés. Pero bueno. Tenemos aquí 200 de piedra. Joder. Pues es que tenemos piedra. Vale. Vamos a pillar esto. Vamos a ver. ¿Dónde he dejado la otra piedra? Era aquí. Piedra nos sobra. ¿Vale? O sea. Eso no es un problema. Vale. Vamos a dedicarnos. A recoger madera. Este pino aquí. No pinta nada. Pero vale. Tomar por saco el pino. Este también fuera. ¿Dónde está la hoz? Aquí. Esto fuera. Esto fuera. No quería recoger. Pero bueno. Ya que he recogido. Pues bueno. Bien brillante. Aunque creo que no he podido coger nada. Si no me equivoco. Vale. Pillo esto. Pillo esto. Pillo esto. No he visto ninguno de los comentarios que me habéis hecho. Por desgracia. No he podido ver ninguno. Aún. Así que de antemano. Lo siento. Si se me olvida algo. O si no he hecho algo de lo que me habéis comentado. Estoy más con los comentarios que me hicisteis hace un tiempo ya seguramente. ¿Quieres? Pícalo para acá. Deja mía. Que se alejas un... 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 El ratón y se pone a picar donde yo te diga. Dale. Pues vamos a sacar madera dura como para mejorarnos en la casa seguramente. ¿Es por aquí? No. Este ya es para ir a la casa del abuelo. O sea donde tiene el altar del abuelo. Así que vamos a ir por aquí. Vemos esto. Uh. Mira cuántas cositas. No nos ponen para nada. Pero mira cuántas cositas. Estamos pidiendo madera dura. Hardwood. O madera noble. Que lo ponen en esta... En esta traducción. La otra era una... La otra era una plebeya. La otra madera es plebeya o algo así. Y ya nos hemos quedado sin música. Como siempre. No es mal que en teoría a las 12 vuelva a empezar. Por fortuna. Porque si no me pego un tiro. Vale. Vamos a ir quitando todo esto. Porque me está molestando. Lo que me habéis comentado me ha parecido ver por ahí. En plan que me saltó en el móvil el otro día. Fue que yo puedo plantar, recoger y hacer lo que quiera donde quiera. O sea que puedo utilizar los terrenos exteriores. Pero también para hacer lo mismo. Lo cual me parece más que interesante. Porque eso nos da mucho juego en cuanto a qué plantar y dónde plantarlo. Y eso mola. Mola mucho. Por cierto. Mira. No lo había visto. Ahí está. Joder con la espuela oxidada de las narices. Me sale 24 sitios. O sea lo que significa es que yo podría plantar aquí. O utilizar esto como zona de cultivo añadida. Estaría guay. La verdad. Por aquí no. Podría utilizar gran cosa la verdad. Y bueno. Si lo que quería era talarlo. Quiero madera. Madera. Quiero madera pero en cantidades ingentes. Porque me hace mucha falta. Bueno pues. Perdón. Gana ya de terminar. Vamos a ir pillando toda esta madera. Porque la vamos a necesitar. Y de hecho cuanta más madera tengamos. Pues mejor. Y ya está. Porque realmente es que no tenemos ningún motivo para recuperar la madera. No es que tengamos ya todo mejorado. Y que ya tengamos la casa hecha. Y toda la resta. O sea la casa es la casa es auxiliar que puedes crearte luego más adelante y tal. Por ahora no me interesa mucho para cosas y todo lo demás. Tengo que ir relacionarme ya con la gente. Porque sé que os estáis quitando. Y si no os estáis quitando. Y seguramente. Pero es que se me olvida. En serio os lo digo. No es nada personal. No es que quiera pasar. No es que os de largas y tal. En plan de a ver si se callan y mientras. No, no, no. Es que se me olvida. Realmente se me olvida. Por eso me gusta más hacerlo en los directos. Porque los directos me los podéis recordar en el mismo momento. Porque es que a mí se me olvida. No estoy acostumbrado. No es como personal de aquí del pueblo. Y se me va el salto de cielo. Otro grito. Tenemos 200 de madera. No va a ser suficiente. Me gustaría hacerme la mejora de la casa lo antes posible ya. Esa es otra cosa que tengo ahí pendiente. Esa espinita que tengo ahí. Clavada que me gustaría quitarme ya de encima. Chachapica y arriba. Porque cuanto antes me lo quité de encima. Pues yo que sé. Pues ya me lo quitas de encima. No hay ningún motivo así especial. Me debería mejorar ya el pico a oro. También. Que haría bien. Y luego una vez tengamos todos los sprinklers. Que en principio necesito todos los aspersores. Que necesito. Me gustaría hacerme ya el. Ahí está. Vale. Pues este era el último. Después de que tenga todos los sprinklers. Me gustaría empezar a mejorarme todas las armas. Todas las herramientas. Perdón. Las armas no. Mejorarme la regadera. Sobre todo la primera. Aunque en principio. Con que te mejores el hacha y el pico. Es más que suficiente. Pero. Yo que sé. El hacha, el pico y las hadas. Si acaso. No hace ni falta la verdad. Salvo que tenga mucho que regale. Y no pongas aspersores. En principio. Las regaderas no hace falta mejorarlas. En principio. Pero bueno. También va a gustos. A mí por ejemplo. Lo mismo. Realmente. Me debería mejorar primero el hacha y el pico. Pero seguramente a la larga. Me haga más cosas. ¿Sabéis? Que por cierto. Ya tengo esto. Ah. Pero este hombre ya ha cerrado. Vale. Vamos a dejar trastos. Sus sitios. No me la líes. Vamos a dejar basurilla por aquí. El problema es que la tengo espacio en todos lados. Eso es un problema de verdad. Vale. Madera dura. Madera normal. Tenemos 300. Tenemos bastante madera. Lo cual me gusta. La leak la vamos a dejar por aquí. Esto también. Esto también. ¿Por qué tenía piedra por separado? No lo sé. Esto va en otro sitio. Eso lo vamos a dejar por ahora ahí. Y no. Aquí. Vamos a pillar el oro. Y el carbón. El hierro no tenemos suficiente. El cobre también tenemos bastante. Así que vamos a ir procesándolo poco a poco. Vamos a poner uno de estos. Y uno aquí. Como el cobre va mucho más rápido que el oro. Pues. Yo que sé. Dos a uno. Para ir acelerando un poco el oro. Porque va lento. Lo que debería hacer. Y creo que me lo comentaste. Lo que no sabría decir es quién. Creo que fue quién. ¿Fue quién? ¿O quién fue? Mira. ¿Veis? A la velocidad que termina el cobre. No es la pena hacerlo. ¿Quién? ¿Fue quién? Creo que sí que fue él. Me comentó que podía meter ahí frambuesas y todo lo que voy pillando para hacer mermelada. Y la verdad es que sí. Porque no la estoy aprovechando para nada. Aunque lo que sí que me gustaría hacerme son muchas más barricas. Y como no consigo la resina del roble de las narices. Me voy a cagar en tal. En principio. Y si no recuerdo mal. Este o este. Uno de estos dos son robles. Así que a ver si salen ya de una puya y traves. Y podemos hacer algo productivo con ellos. Porque macho no hay manera. No. Hay manera. Termino de hacer los lingotes. Si no todos. La mayoría. ¿Vale? Y nos ponemos a... Si los llego a poner todos aquí. Voy a terminar en 0, con el cobre. Ahí está. ¿Qué es esta velocidad que tiene? He hecho. Tres. Estoy en el cuarto lingote antes de que salga uno solo de oro. Impresionante. Sí, pero es que luego los de Iridia... A mí me sale más a cuenta dejarlos todo el día y olvidarme de ellos. Porque tardan un huevo. Pero un huevo. No sé exactamente qué tiempo tardan para hacerse. Pero... Te ocuparon un día prácticamente. No sé si es el día entero. Creo que no. Creo que es menos del día. Pero... Es una barbaridad. Lo que tardan. Mira, catete. Cómo se la mía la pateja. Catete. Ha terminado algo y no sé qué. Vale. Pues otro más. No volvemos a quedar sin música. Por cierto. Por si no os habéis cojado. El gato maúlla. Mira, gato. Métete a casa. Vete a dormir ya. Que se está haciendo de noche. Oye. El gato se hace de pie cuando se mete a la casa. Porque yo nunca lo he visto entrar. Y va. Ahí está otro. Terminó aunque sea el cobre de hacerlo. Y ya lo dejamos por aquí. Y pasamos al siguiente día. Porque si no, no hacemos nada. Debería ir buscando a Abigail y al resto y tal. Para ir ya dándoles regalitos. Sobre todo estos días que, por ejemplo, ahora la mina no quiero entrar. Pero me interesa hacer dinero. Pero no puedo porque el cultivo no va a más. Entonces. Voy limitado por los cultivos. Evidentemente. Venga. Dos tanditas más y terminamos. Como va relativamente rápido. No es todo lo malo. Como no me sale bien. No me acuerdo bien de la musiquilla. O sea. Me acuerdo un poco de las. De lo que es la musiquilla. Pero no me las entera. Y eso que las estoy talareando siempre, macho. Yo no lo entiendo. Lo mejor fue cuando entré al museo y me dijisteis. Esta música es todo. No sé qué. No sé. No me acuerdo qué el cultivo dijisteis en aquel momento. Y yo pues no sé cuál me dice. No me acuerdo. Y según me dice. Había entrado y me había puesto conforme entro. Me puse a talarearla. Y luego no me acordaba. De qué musiquilla era. Guapísimo. Especial. Vale. A ver si sale. Ya el último de cobre. Lo recogemos. Porque fíjate lo que os digo. He procesado. Mira. ¿Os parece esto normal? He procesado 50 de cobre. En el mismo tiempo que he procesado 2 de oro. Flipante. Bueno. Esto para mañana estará hecho. Así que no me preocupa en lo absoluto. Así que vamos a... Vamos a aprender a hablar. Hombre. Un diamante. Mira. Ven. Como ya lo he cogido. Ya da igual. Vale. Pero. Pero vamos a venderlo. Y ya está. Aunque ahora que me acuerdo a Harley. Creo que le gustan los diamantes. Y a quién no. Mira. El gato ya está adentro. Yo no lo he visto pasar. Yo no sé por dónde se mete este gato a la casa. Bueno. 12.000. Not bad. Not bad. 13.958 en total. Not bad. Bastante bien. Más de lo que me esperaba la verdad. Vale. Pues. Tenemos un día soleadísimo. Así que vamos a continuar. No regamos nada ahora. Eh. Todo esto lo podemos recoger. No te comas la coliflor. No. Empecemos. No me seas como tu antecesor. Hay que acercarlo. Un poquito más. ¿Cuánto? Un poquito. Tampoco mucho. ¿Vale? Pero hay que aprovecharlo bien. Coño. Porque si no. Lo tenía que desaprovechar. Y tenía que venir yo aquí a regar en medio. No me gusta. Así que vamos a ponerlo en su sitio correcto. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí encima. Regamos hoy. Pero aquí ya no hay que regar nunca más. Porque esto ya estará regado por este sprinkle. Y ya no tengo que hacerlo todos los días. Que no me importa hacerlo. Pero macho. Ya que tenemos el sprinkle. Colocarlo bien. Que si no. Menudo despropósito. Vale. Creo que ya he recogido todas las coliflores. No. Me quedan las de aquí abajo. Y de paso. Mira. Venimos aquí y regamos. Que tampoco no va a venir nada mal. Regar todo esto. Vale. Vamos. Porque si no se me van a olvidar. Ahora. Regamos todo eso. Y despachar eso lo queda en esta zona de aquí. Y esta de aquí arriba que plantamos después. Y ya irá creciendo todo poco a poco. ¿Qué le va a hacer? ¿Es lo que? Vale. Deberíamos poner. Vamos a poner la cereza aquí. Mismo. Que se vaya procesando y tal. Tengo ganas de volver a jugar a Factorio. Porque hice un vídeo o dos. Si acaso ya está. Y lo dejé. Y me apetece jugar al Factorio. Lo que pasa es que tendría que empezar otra vez desde cero. Porque no me acuerdo de nada. Pero de nada. Sé un poco más o menos como me van a las mecánicas. Pero. Calla. Calla. No me acuerdo prácticamente ya de nada. Entonces me gustaría volver a jugar al Factorio. La verdad. Estaría guay. Y va. Me cago en. Ahora. Y el quesico. Y el albarico. Ahora. Despachado. Pues nada. Ya hemos terminado por aquí. Así que debería ponerme en contacto con la gente del poblado. Y ir hablando con ellos un poquito aunque fuere. Aquí que tenemos. Vamos a dejar el café. El café no tuve que dejar yo en algún sitio. Porque no llevo café encima. Y a mí me suena que es la segunda vez que no cojo el café. Así que míralo. Aquí está. Vale. Pues no tengo yo por ningún lado nada del otro. ¿Verdad? No. No pego. No hay una puta más. Pero bueno. Estoy cogiendo las frambuelas estas que las podría vender directamente. Bueno. También me las podría quedar para comérmelas en situaciones de crisis. Pero creo que las terminaré vendiendo lo más seguro. La leche ya la he puesto. Me faltaría ahora los huevetes. Tengo unas buenas gallinas ponedoras. No te creas tú que no. Todos los días cada una me pone un huevete. Bueno. Haría que pusieran dos. Pero tampoco hay que usar. Y el maldito huevete negro no sale. No sé por qué. Tarda mucho. Es que ya no se puede criar ovejas negras. ¿Qué pasa aquí? O sea ovejas negras. Anda que yo también. Es que ya no se pueden criar pollitos negros. Porque está tardando un huevo. Le he dado dos veces a regar. ¿Qué os parece? Esto para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Y para mí. Mirad si tenemos aquí cositas para vender. Me gustaría procesarlas todas y convertirlas en... Porque no puedo hacerla ¿verdad? Porque se necesita alguna cosa de estas rara ¿verdad? Se necesita solo piedra, madre y carbón. En las envasadoras. Sería interesante quizás hacer más de estas. Se hacen bastante sencillo. Pero lo que no quiero es gastar más madera. Porque es que si no al final me quedo sin madera siempre. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Y es que yo tendría que ir y comprar parsnip. Y plantarlo. No estaría mal. Y aprovechar el terreno que tenemos aquí. Por lo menos hasta el final de la temporada. Voy a pillar la madera. Voy a pillar la piedra. Que la tenemos aquí. Vamos a vender esta mierdecilla que tenemos que hemos recogido. Vamos a coger esto también. Lo voy a vender. Esto. Esto lo vamos a dejar. Esto. Eso. Y esto lo recojo. Esto y esto fuera. Voy a pillarme las amatistas por si encuentro a alguien. Para regalárselas. Y yo creo que yo ya. Yo ya. Yo creo que ya. Sí, ¿no? Alguna cosilla más por ahí. Mira. Lo primero. Podríamos pillar esto. Que no viene aquí. Viene aquí. Y ponerlo aquí todo junto. Venga, va. Vámonos. Vamos a ver si pillamos esas cositas. Vendemos el resto. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera y fuera. Organizamos todo el tinglao. Y nos vamos. Vale, vamos a comprar Parsnip. No tenemos que comprar mucho. Vamos primero a recoger a los gusanetes estos. Tendría que pillar el oro y dejárselo un momento a este hombre. Y lo dejamos haciéndose el pico. Y así nos mareo. En unos cuantos días nos mareo más con las... Vale. Vamos a pillar el oro. Lo he dejado aquí. Vámonos más. Vámonos. Y dejó el pico preparándose. Para mejorarse. Lo que pasa es que me fastidia porque había conseguido pasta. Y ahora voy a tirar la basura. Y ahora voy a ir a ver a Robin. Y no me va a querer hacer nada porque no voy a detener en un duro. Y de hecho quiere comprar cosas. Así que... No sé yo, eh. Me va a fastidiar. Yo solo me da a mí la impresión, eh. Vale, vamos a ver... ¿He recado esta mañana? Mejorar herramientas. Pico de oro. Sí. Toma. Ahora una bruzo. ¿Veis que me he quedado con 13.000, macho? Esto es una mierda. Vamos a ver la parada de bus. Un momento. Pero un momentillo nada más. Quiero mirar una cosa. Es que no me acuerdo si he recado aquí abajo. Y quiero asegurarme. Vale, sí, sí que he recado. Bien, 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 bien. Vale, pues vamos a ir a ver a Robin. Y voy a ver si puedo mejorar algo. Creo que no. De hecho creo que me falta madera y todo. O sea que... No lo llevo hasta aquí junto. No merece la pena hacer el viaje. Pero bueno. No sé. Vale, pues... Vayámonos. Vayámonos, tío. Vayámonos. Si pillamos algún arbolillo por aquí, pues lo taramos. Y ya que estamos de paso. Si han crecido alguno, pues no. No, no crecen ni queriendo. Así que dejámonos estar. Aníbalicos. Bueno, arboricos. Y ya está. No páis a nada. Este tampoco ha crecido. Está en ello. ¡Aquillajo! ¡Hola Robin! ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? A ver. Mejora de casa. Esto eran... 50.000. Nada, nada, nada. No tengo tanto dinero aún. Construir edificios. Me interesa mejorar esto. Son 450 de madera. Y la última mejora de esto son 500. 150. Vale, morino no me interesa por ahora. Tampoco puedo hacerlo. Seguro. Lo mismo. Esto sí podría. Esto, madera dura y lingotes de hierro. La madera dura creo que la tenemos ya. Los lingotes de hierro es lo que no lo sé. Vamos a hacer primero. Bueno, esto me pide el cuarzo refinado. Ah, vale. Sí, 10. Y un lingote de hierro. Vale, le tengo que comprar... Le tengo que comprar madera. Le tengo que comprar madera. ¿Qué te parece? Robin. Estoy encantada, ¿eh? De la vida. Necesito 100. No. Si no me equivoco, me sobran 10. Construir edificio. Este. Efectivamente, ahora sí que puedo comprar. Construir. Hace gracia de que me pregunte siempre cuál, macho. Es que yo no sé. Es que tengo 70 edificios. Pues si solo me has construido uno. Pues el que sea. Venga, hasta luego. Hasta mañana. Una bruza. Vamos a ir ahora a comprar el Barsnip. Antes de que se me olvide. Y antes de que se haga más tarde. Sobre todo la segunda parte. Antes de que se haga más tarde. Porque si no, luego no me va a dar tiempo a hacer nada. Creo que me voy a dejar el bundle de la pesca para el final, ¿eh? Creo que sí. Porque está... Mira, mira que no me apetecía mucho pescar. Pero es que ahora me apetece menos. Hombre, Abigail. Te pillo en freganti. Vamos a pillar chiribías. Chiribías. Es que va a durar en él cuatro días, entonces. Vamos a pillar todas las que podamos. 43. Pues 43 son... Eh... ¿Quién te ha parado? Eh... Toma, para tú. Hoy ya le... ¿Cómo que hoy ya le he dado el regalo? Se acabó de dárselo ahora. ¿Cómo que ya le he dado un regalo? ¿Qué para mí me ha contado como dos? Me... Le he intentado dar dos regalos porque este se lo he dado. De hecho me ha contado como que se lo he dado. ¿Vale? No sé. No entiendo qué acaba de suceder, pero vale. Igual me ha contado como que le he intentado dar dos veces sin querer. Y me ha cortado el comentario para Abigail. Lástima. Una pena. ¿Qué se le va a hacer? Vale, pues nada, continuemos. Continuemos raúdos y veloces. Ahora el problema que tenemos es este que se ha ido jodiendo alguna parte de lo que tenemos aquí. Preparado. Eh... ¿Qué te pasa aquí, compañera? Vale. Eh... No puedes. No puedes ponerte encima. No sé por qué, pero no puedes. Eh... Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. ¿Vale? Vamos primero a plantarlo todo. Que no se nos vaya esto. No quería poner la flor. Que está bien. Y si te quitas compañera que quiero sembrar. Gracias. Que me cae muy bien y todo eso. Pero que quiero sembrar. Prefiero ir a la avenida y regarlo todo en un momentillo. Mira, no me va a dar por plantarlo todo, eh. No voy a tener dinero para tanto. Me queda para un sitio más puedo plantar. Pues voy a plantarlo ahí. Para tenerlo todo un poquito más cerca. Porque total... No me entero igualmente. O sea que... Vale. Vamos a regar los que se han quedado fuera. Los que se han quedado sin agua. Y ya está. Vamos a regar... No. No los pillo todos. Haga lo que haga no los pillo todos. Así que prefiero regarlos a uno. Y ya está. Vale, pues... Ahí va. Pues ya hemos terminado este día prácticamente. Como aquel que dice. Así que... Yo qué sé. No tenemos mucho más que hacer hoy. Así que yo creo que vamos a pasar de día. Aunque quieren cosas por hacer. Y me queda energía y tal y que cual. A mí ya si hay alguna recibe nueva. Vivir de la tierra. No, gracias. No me interesa nada vivir de la tierra. Pero nada, nada. Vamos a pasar el segundo día. Al tercer día. Y... Llevamos 26 minutitos. Podemos alargar un poquito el vídeo más. Y hacemos este día también. Yo qué sé. Como tampoco estamos haciendo la misma gran cosa. Porque estamos esperando que todo crezca. Que todo salga y todas las cosillas. Uh. Me había parecido que había pasado algo. Hola, gatete. Pero chacho, quítate de en medio, hombre. Y acuéstate. Ya te puedo acostar otra vez. Vale, pues hoy ya está lloviendo. Tengo la ventaja de que hoy no tenemos que regar. Vamos a cerrarle la portezuela a nuestros animalesjos. Porque sabemos que no les gusta. Bueno, según me comentaron, no les gusta a mí. Pues no sé. Uh. ¿Qué ha pasado? Un nuevo pollito ha salido del huevo. ¿Qué aspecto tan extraño? Guanini. Pues mira. Guanini. Me gusta el nombre. Se va a quedar como Guanini. Fíjate tú qué cosas. El pollito negro. El pollo que daba mal rollo. Era un pollo. Tenemos que hacer un lore al pollo, eh. A ver si se se ocurre algo de lore. A mí no se me ocurre nada ahora mismo. Pero hay que hacerle un lore al pollo, eh. Una historia de que fuera el... De que... Aunque todos en cada uno de los colores lo discriminaban por ser negro o algo así. ¿Sabes? Y entonces se encabronó con el mundo e intentó matar a todas las gallinas del planeta. ¿Algo del palo? Moraría. Eso, eso. Trabaja Robin. Aquí no te mojas, eh, compañera. Ay. Golosa. Vale, pues... Vamos a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué es que los descuidaste? Tenemos menos que hacer que ayer. Porque ya le hemos marcado a Robin lo que tiene que hacer. Así que... Podríamos recoger madera, podríamos... Yo qué sé. Porque hoy no ha salido nada, ¿verdad? Las coliflores estas no han crecido, vamos, ni queriendo. Se me ha jodido un poquito más la tierra, pero bueno, eso no es problema. Mientras se mantengan algunas cosas para el cambio de estación que me permitan tener claramente marcado cuáles son los sitios que sí y los sitios que no, a mí me vale. ¿Sabéis? O sea, que sepa que todavía tengo esta línea y esta línea llega hasta aquí y toda la pesca, a mí me vale como marca para... Para saber exactamente hasta dónde puedo y no puedo plantar. ¿Esto qué puñetas es? ¿No tira semilla? Y no sé lo que es. Igual estos son lo que yo necesito. Y no lo sé. A ver, es que tengo uno de cada. A ver, si me fijo en el tronco, porque el tronco cambiaba entre ellos. A ver, el tronco de este, ¿cómo es? El tronco de este es fino y delgado. Este es muy probable que sea el nogal y uno de estos de aquí abajo. Vamos a hacer una cosa. Voy a coger una de las... Creo que dejé uno hecho. ¿Puede ser? Me suena a mí que dejé uno hecho. Ahora, la pregunta es dónde, que eso es otra historia. Igual lo dejé en el primer cofre. Ah, mire, sí, aquí está. A mí me suena que había dejado uno hecho y ya va, que va. Vale, pues, vamos a dejar esto. Que no lo voy a necesitar ahora mismo, la verdad. Vamos a dejar esto aquí y aquí. ¿Dónde guardaba yo estas cosas aquí? Esto se queda aquí. Vamos a poner... Voy a hacer una prueba. Vamos a poner la resinadora aquí abajo, ¿vale? Por ahora. Vale, vamos a poner la resinadora. Yo creo que es uno de estos dos. O sea, o este, o este, y yo creo que es este. Vamos a ponerlo en este de aquí arriba, que me pillan casi como más cerca. Y vamos a ver si ese dice la resina que me falta. Mientras crecen estos de aquí arriba, claro. Porque tienen que crecer. Alguno de los tres crecerá. No sé si sea el que yo quiero o no será, pero tienen que crecer. Están muy temprano. Bueno, he recogido los huevetes, los he puesto a funcionar. Pues sí, sí los he puesto. Y además ya han terminado. Mira tú qué bien. Me voy a llevar la mayonesa recién hecha. A ver qué cuenta. El pollito. Juanini siente curiosidad, pero va con cuidado. Es un mundo nuevo y extraño. No sé hasta qué punto pueden ser los animales conscientes de algo extraño o peculiar. Porque no han conocido tampoco otra cosa. Por lo tanto, no... No sé hasta qué punto son conscientes de algo extraño. O algo normal. Entiendo. Hola. Eh, podría comprar patitos. A ver qué lo pienso. Uh, tengo 14. Mira, ahora tengo dinero. Dinerico. Podríamos ir a ver a este hombre y comprarle cositas. ¿Por qué tengo 14? ¿Por qué tengo 14? ¿Que dejé más cosas haciéndose? ¿Vendí más cosas? Ya no me acuerdo. Creo que sí. Es verdad que como lo hice dos veces. Ah, mi hijo. Pues podría comprar más parsnip. Porque tampoco quiero abusar del parsnip. Porque tampoco es que rente mucho. Pero bueno, hombre. Algo renta. Si no es que no... De no tener... De no mover el dinero a moverlo. Pues algo es algo. Y mientras tenga días por delante. Puede incluso hacer dos plantaciones de parsnip completas. Eh... Emily quiere... Necesito un ejemplar de arenque. Para frotar mi pobre cadera. Te daime un... ¿Cómo? Que necesitas un arenque para frotar tu cadera. Y luego me preguntáis que por qué no le tiras a Emily. No sé. Igual es porque es demasiado rara. Ya no es que sea rara. Es que es demasiado rara. Tengo arenques por ahí. O lo vendí todo. ¡Hola! Vamos a... Te voy a comprar más chirivías. Te voy a comprar... ¿Cien? ¿Cien es una cantidad así buena? No sé. Yo con cien... Y brutes de patata. Tardan seis. Voy a comprar aquí un par de patatas. Eh... Ajo. El ajo también sale rápido. Y es carero. Voy a coger ajo también, eh. Voy a coger... Treinta ajetes, por ejemplo. Cuarenta. Cincuenta. Voy a hacerlo redondo en el número. Seguro que luego no tengo espacio para plantar todo esto. Ya veréis. Pero bueno. Está bien por aquí. Por un casual... ¡Oh! ¡Abi! ¡Ay! No llevo. Vale. Te dejo pasar. No. Te dejo pasar. Chacha. No te enfurruñes. Si te dejo. ¿Te has decidido ir? ¿O te quedas por aquí? Vale. Se queda por aquí. Voy a hacer una cosa. Y es que voy a volver rápidamente a la casa. Vamos a plantar esto. Pille una matista y se la traemos a Biggai. ¿Vale? A ver si ahora no se raya o algo. Como antes solo llevaba una. Lo mismo no me ha dado fallos por eso. Y ahora como llevaba todas encima, pues... Lo mismo se ha vuelto loco al juego. Yo que sé. ¿Quién sabe? Vale. Vamos a plantar... Lo bueno que tenemos que aquí también podemos plantar, ¿eh? Y directamente sale ya marrón chico. No hay que regarlo. Vale. Pues vamos a plantar... Uno, dos, tres, cuatro... Y cinco departing. Vamos a terminar de plantar toda esta zona departing. Vale. Y así hacemos ahí un corte, por así decirlo. Aquí vamos a regar... Aquí vamos a poner el ajetes. Los ajetes. Y ahí también. Y ajetes por aquí. No es tanto 50, ¿eh? O sea, 50 es terreno y poco más. Es una y menos de terreno. 100 es una cantidad mucho mayor. Aparte de que es un número más grande. Quitándolo evidente, me refiero... Que en cuanto a plantaciones... Mucho más. 100. Me van a quedar 12. Lo mismo me sobra. Míralo. Ahora me sobra de esto. Me sobra parsley. Pues... Pues, 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 pues... Vamos a ponerlo aquí. Y ya está, sin más. Sin complicarme más la existencia. Pues ya está. Pues yo ya. Yo ya. Los 88 estos me los voy a guardar para la siguiente temporada. Porque no creo que me haga... Ah, mira. Aquí puedo poner uno más. Puedo poner aquí uno más. Pues los 87 los voy a guardar para la siguiente temporada. Miel silvestre al final, tío. En serio. Se ha hecho prácticamente con el tulipán. Con el tulipán. Ah, pues nada. Guardemos el parsnip aquí. ¿Qué se le va a hacer? La miel la podemos vender... Sí. La vamos a vender de hecho. Voy a pillar el... La batista que creo que estaba aquí. No. Aquí menos. Aquí. Aquí. Bueno, hay en varios sitios, ¿no? Pero esta es una y me vale. Adentro. Y vámonos. Vamos a ver si pillo todavía a Abigail. Porque con lo que he tardado lo mismo hasta se ha ido ya. Aunque está lloviendo. Lo mismo no sale de casa. Con algo de suerte. Con algo de suerte. No se va a ningún lado. Si le conseguimos dar la piedra de la matista a Abigail, a mí me vale. Ya con esto podemos cerrar el día y terminar el episodio de hoy prácticamente. Dime que estás tan por aquí. Ya se ha ido. Normal. Mójico. Y no estás por aquí por tu casa, por lo que... Ah, no. Si no es aquí. Es... Aquí. A ver si estuviese aún aquí. Se ha ido. Ah, mira. Está aquí. Hola. Me encanta de verdad. Eres la bomba. Y no. Aló, no, bruto. ¿Qué tal? Cuéntame algo. Ya que estamos. Vamos a ir todos al salón esta noche. Supongo que es una especie de tradición de los viernes. Los viernes se van al salón. Podría ser interesante acercarme algún día. Pero es que no soy tampoco muy de socializar. Y aparte que siempre voy reventado en energía. Y siempre quiero acostarme temprano para que tal. Para que se genere la mayor cantidad de energía posible. Y lo antes posible. Y claro. Al final se me olvida siempre hacer un poco de vida social. Eh... Pottery. Gracias. Las 3 y 20. No hemos hecho prácticamente nada. ¿Qué podríamos hacer? Es que pescar ahora. Estaba pensando. Digo, podríamos pescar. Y ciertamente podríamos pescar. Pero... Pero... ¿Podemos poner un antuelo? ¿Podemos usar un antuelo? A ver qué pasa. A ver si pescamos algo más, chachi. Eh... Vamos a ver. Como me regalaron un anzuelo. Más fácil pescar. Ya que... La barra de pesca se engancha... Se en... Ya que la barra de pesca se engancha a tu presa. Funciona mejor con peces lentos y débiles. Normal. Cebo. Aparejo de pesca. Girador disfrazado. La chapa de metal y las cintas de colores crean un espectáculo seductor para los peces. Aumenta la cantidad de peces que pican al pescar. Me interesa más este. El anzuelo punzante. Eso puede ser el más interesante. Me parece más cruel para con los peces, pero... ¿No es eso? Entonces, ¿qué cuñitas? ¿Le puedo poner ahí? A ver. No es eso. Pues entonces tiene que ser este. Cebo. Cebo. Aumenta la probabilidad de encontrar tesoros pescando. Sin embargo, a los peces no les vuelve locos su sabor. O sea, que te cuesta más pescar, pero... Vale. Ahí voy a que poner un cebo. No un anzuelo. Pues vamos a dejar el anzuelo. ¿Qué se le va a hacer? Eh... Venga, va. Vamos a pescar un ratejo. Tampoco mucho. Porque tampoco... Ya llevamos 37 minutos. Casi 38. Y tampoco quiero alargar mucho el vídeo. Pero quiero probar el anzuelo este. Luego, como estos aparejos luego conforme vas subiendo la pesca te los puedes hacer tú, pues... Tampoco es mala idea. Y está, hombre. Tampoco es mala idea probarlo. A ver si merece la pena. Hombre, si este atrae más tesoros... Lo mismo no pillar peces, pero sí pillar más tesoritos... Puede merecer más la pena. Ya que no soy yo muy entusiasta de pescar. Que ya lo sabéis vosotros. Que no soy yo precisamente el más entusiasta de la pesca en este juego. El problema es lo que dice. Que parece ser que no les gusta mucho el sabor que tiene el aparejo. Entonces... He tardado demasiado. Entonces, como no les gusta, pues... Tampoco es que pique muy a menudo. Pero bueno. Yo creeré. A ver si... Nada. Va, suena más. Acá ha estado tu último cebo. Ya se ha roto. Ya se ha roto. La madre de lo parió. Pues nada, una bruza. ¿Qué se le va a hacer? Pues se ha durado todo eso, eh. ¡Guau! Pues nada, a ver si pescamos algo normal. Mientras tanto. Pues no puedo ni disfrutarlo. La verdad es que es un poquito una mierda. Coño. ¿Qué te pasa, compañero? Madre mía, ni de coña. En cuanto lo toco se va a los cerros. Así no hay manera. Eso es imposible pillarlo así. Ahora mismo a mi nivel es imposible pillarlo. Esperemos que salga un poquito de todo. No me vuelva a salir ese loquifaria. Vale, perfecto. Un sábalo. Que ese creo que es necesitado para el bundle. Pero como ya lo cogí en su momento, creo. Creo que ya lo cogí. Ah, lo miramos. A ver. Un cd roto. Vamos a mirarlo. Ya que he parado. Vamos a mirarlo en un flash. Eh, a la cena, no. Pecera. Peces fluviales. Ve, el sábalo ya lo pillé. Me falta el pez sol. Que, ostras, pez sol lo pillé ya a tiempo A. ¿Qué dices? No lo he llevado aún. Pues seguro que lo he vendido. Pero segurísimo. La madre que me parió. ¿Qué haces disparando para atrás, hija mía? ¿Qué haces? Pero que apuntes para acá. Hipicol, ¿verdad? ¿Qué haces? Apuntando a tierra firme. ¿Qué te drogas? Ay, qué fallo. Creía que me había llevado ya el pez sol. Se me ha olvidado completamente. Pues seguro que lo he vendido. Porque no me ha parecido ver que él tuviera ningún pez en los cofres míos. Así que lo más seguro es que él se haya tirado. Creo que... Ahí está. ¿Qué puñetas eres? Un barbo. Por lo que ha... El por culo que ha dado, hijo mío. No sé. Esperemos tener suerte. Ya veremos. Ya veremos. Vale, pues llevamos 41 minutitos de vídeo. Con la tontería. Así que creo que... Voy a pescar una última vez. A lo que salga. Y ya vamos a dormir y vamos a cambiar de día, ¿vale? Porque es que tampoco tenemos mucho que hacer. Me fastidia. Pero ya estamos llegando a ese punto en el que... Dependemos de los cultivos, de los animales. Pues nada, es echarles un vistacito y poco más. ¡Ay! Tendría que haberle comprado un pato a Marni. Se me ha olvidado por completo. Pero por completo. Sí, mira que lo he pensado antes de... Voy a hacerle un pato a Marni. Cuando me hagan pato a Marni. ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! Te iba a hacer un perfecto. Me has jodido. Pero bueno, 24. Joder, que mide casi un metro el bicho ese. Vaya pedazo de perfecto. Ojalá pagarán los peces al peso. Ese tiene que valer un pico importante. Pero bueno, pues nada. Vamos a volvernos a casa. Dormimos, descansamos, pasamos de día. Y no largo el vídeo más. Porque si no, al final me voy a ir a la hora. Y voy a volver a ver las andadas que hacía con los primeros vídeos de estar de igual. Y que me he pegado una abraza. Yo solo. Que para no ser directo es un poco un huevo y parte del otro. Así que... Yo creo que ya. Yo creo que ya está bien. Vamos a dormir. Vamos a dormir, he dicho. Para descansar. Peces al soler no me quedan seguros. Por desgracia. Porque soy imbécil. Oh. ¡Hombre, la bruja! Ya le he echado yo de menos. Ahora. Ahora me conviertes un huevo. Tuve que comprar un huevo porque en todo el primer año ni apareciste. Ya le apareces. Eres una hija de... Que lo sepas. Por si no te lo había dicho. Eres un poco hija de... Ya, ya iré yo para allá, para tu casa y te lo explicaré. No te preocupes. Que ya haré el evento. Tú no lo sufras. Ya verás. Ya verás. Tú no te preocupes. Bueno, pues nada. Tenemos el maravilloso huevo del vacío. Que nos lo acaba de convertir la hija de su madre. Vamos a comprobarlo, por si acaso. Pero para mí, que sí. Porque es un poco hija de su madre, esta mujer. Y no podría haberlo hecho en el primer año. Que es donde yo quería un huevo del vacío. No. Lo pone ahora. Bueno, por lo menos es uno añadido. Porque no me ha quitado ninguno de los que ya tenía. Lo cual, mola. En ese sentido, mola. Vamos a dejarles que salgan y se espartan. Tanto la vaquita como todos. Bueno, de todas maneras, no sé ni más que lo hago. Sin manera, voy a tener que volver a hacer. Así que nada. En fin. ¿Qué se le va a hacer? La bruja ha decidido que sea ahora. Y no haya sido cuando debía ser. Así que es un poco una hija de su madre. Dejámoslo ahí. Así que nada más. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Y poco más, la verdad. Así que... No sé. Estos capítulos sé que se hacen un poquito más aburridos. ¿Vale? Yo lo entiendo. Pero bueno. A ver si me consigo adecuar a estas semanas. Y pronto vuelvo un poquito ya más mi ánimo. Y... Intentar ser un poquito más gracioso. Que también ayuda. Así que nada más. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!